Yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo, enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo, y yo solo Quieren que te quiera nadie No podrán alejarme, no Tú y yo, los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser para mí, yo soy para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Royce Royce Oh, 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 yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela, en la escuela, en la escuela yo te conocí, yo te cantaba desde el corazón, use todo mi valor, pa' compensarte mi amor, y desde ese día nuestro amor creció Tú y yo, inseparable, inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo, que nada destruye ese amor Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo, tú y yo, solos Que no interfiera nadie, no podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Royce Oh, 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 yeah Damn, girl You know I love you Nothing's gonna tear us apart Y quiero saber el mundo que nuestro amor Deje de vivir Te amo Amén Thank you guys ¡Gracias!